...es producto del trabajo, de eso suyo que usted impregna a los jugadores. ¿Se preocupó por el trabajo del primer tiempo y luego con cautela para la segunda parte? Me gustaría un análisis suyo, profe. Nosotros nos preparamos para este juego, principalmente, no a nivel mucho de vicio técnico, pero principalmente a nivel de incutir a los jugadores. Son jugadores de gran calidad, son jugadores de gran carácter, de gran personalidad, y que rápidamente irían salir de esta gran posición de múltipla y salida. Pero actualmente tenemos otro jugador durante este partido, y entre un partido con atención, tanto concentrado como es, con obligación de un extraño, intentamos hacer un partido integrante, como siempre, estudiando la equipo de la UNED. Quiero agradecer a toda mi equipo de la UNED, a todos mis jugadores de semana, la forma como creyeron, creyeron durante esta semana. Principalmente las palabras, las mis palabras, las palabras de los sentidos, para que ellos no creen las posibilidades de ellos. Ellos pueden formar una gran equipo. Buenas tardes, don Guillerme, Juan Pablo Rodríguez, para el Semanario Universidad de Costa Rica. Primero que todo, ¿cuáles son los principales aspectos de sus reglas de juego para el camerino? ¿Y qué cosas se hicieron hoy que no se habían hecho en los cinco juegos anteriores? Mirei, yo naturalmente que no mirei con muchos, muchos detalles como en los pasados. Mirei con un poco más de detalle, el último partido, la canomita, pero lo que me interesa es que fue creyendo el pasado, es para supervivir, organizar y para mirar los estudios mal. Pérdida, tengo un poco más de detalle, un poco más de detalle, pero lo que me interesa es que fue creyendo el pasado, hoy nosotros, como te hablamos ahí, no escribimos algo diferente. Probablemente hoy los jugadores empezaron a sentir de otra forma que con calidad, con calidad que ellos tienen, ellos pueden, y escuchen mucho, ellos pueden llegar a cualquier partido. Don Guillerme, Kenneth Hernández de La Nación, ¿qué fue lo que le dijo a los jugadores cuando se ativó? Para que cambiaran, con respecto a lo que ya estábamos diciendo anteriormente. Respectar a mis colegas, que sabio, que es muy importante, respectar a mis colegas, porque si todos fóssimos con todo, la clase de imputador sería mucho más fuerte. Creer en mis sistemas, los jugadores, creer en ellos, y incluirles una mayor determinación, tanto en las ciencias de treno como en las ciencias. Tener más carga, ya las tienen, tienen más. Tener mayor personalidad, ya las tienen, que más. Capacidad de sacrificio, ya las tienen, que más, y hoy, la diferencia fue que nosotros terminamos un CR, que recorre durante todo el partido frente a la herencia. Un con un lujo, las ciencias probablemente situaciones como la herencia de 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 la herencia, y pero en ese OT copia se va a tiempo pele א emotionalmente como la herencia de lạio, adelante con certeza. Milen yo se tal grade, con la victoria dejaron de último Santos con Pedro y León, no sé si si le da más tranquiliad a la hora de trabajar esta semana que estábee a Ruuño y ¿La semana larga? Y favor que personal realizó una buena plática con Carmelita, ¿qué es su principal objetivo con un ser amigo? E por mí me ha ganado gracias por haber estado hablando, le繁 quem de trabajar con Carmelita, porque alguien habló que no servía para nada. ¿Estamos? Ok, muchas gracias a mí. A tu primera pregunta. Si nosotros nos preguntamos que nos quedamos en este partido y que nos quedamos en la rádio, porque ganamos este partido y porque ya no estamos en la rádio, ¿tu alguna vez, en el centro de la cadena, ya miraste alguna vez en la rádio? ¿Ya has podido pensar que en el próximo tratamiento y en el próximo colegio? ¿Qué es lo que no hablo? No hablo ni a miras, sino a mires, no hablo ni a miras 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 ni a miras. Tenemos mucho que hacer.